Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento uno de mis artículos de colección y bueno ahora vamos a comentar nuevamente una figura de la marca Funko Pop que bueno como sabemos es una marca que se dedica a fabricar figuras de vinilo de varias cosas de personajes de música de película, serie de televisión, serie animada y de todo, casi de todo y bueno ahora vamos a revisar un Funko Pop que es precisamente de la película Dumbo, película de Disney Live Faction que como sabemos yo ya hice una revisión a esa película una vez y que además esta misma está basada en el cuento infantil y en la película animada de 1941 ambos del mismo nombre y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a Dreamland Dumbo de la película Dumbo de 2019 bueno primero vamos a abrir la caja y vamos a sacar a Dumbo con cuidado eso dejamos a un lado la caja y también el plástico bueno bueno aquí tienen esta figurita bueno podemos ver que este representa a Dumbo cuando actúa en Sueñolandia como sabemos recordemos que Sueñolandia es un parque de diversiones que como sabemos compra el circo del cual está en apuros y bueno como sabemos como sabemos Dumbo junto a Corlette Marchand y los y la familia Farrier destruyen Sueñolandia ya que intentaban matar a la madre de Dumbo y bueno como sabemos y como sabemos en esta película en esta misma en esta misma al final toda la de hecho Dumbo junto a su madre se devuelven en barco a África y bueno y así el circo de los hermanos Medici se convierte algo así como en un circo ecologista que no actúa con animales bueno y precisamente Corlette Marchand se une precisamente a los al circo y bueno aquí pueden ver esta figurita bueno podemos ver que es color gris como todos los elefantes y bueno podemos ver que tiene sus ojos en color negro más también tiene pintadas sus pestañas podemos ver que también tiene su trompa con sus dos hoyos ahí hoyos moldeados y bueno podemos ver que tiene que también está tiene también sus orejas bien largas como todos los elefantes bueno esta tierna figura además tiene como digo el tiene este este traje de Sueñolandia como podrán ver en colores ese celeste y dorado podemos ver que en dorado está el logo el la letra D que es que este precisamente de Dumbo y bueno bueno podemos ver que se puede ver que está sentado este este Dumbo y bueno podemos ver que tiene 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 esta cosa está este lazo en color este lazo está en color celeste al igual que el resto del traje y bueno muy muy bonita estaba esta figurita y bueno bueno recomendarlo bueno recomendable para todos los fanáticos de Disney y también recomendable a los fanáticos de de la película Dumbo además de los mismos de las figuras de Funko Pop y bueno también decirles que hay otro Funko Pop de Dumbo que es uno de que es donde sale Dumbo disfrazado como bombero como que bueno ese es de antes de cuando el circo de los hermanos Medici es comprado por los por Van Der Vee y bueno bueno yo esta figura también la compré la Mirax Hobbies y me costó 10.990 más eso sí más cara que el maximum leeway y más económica que el Optimus Howler que he comprado que ya he revisado y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video comenten recuerden recuerden también dar su me gusta suscribirse también recuerden compartir este video y además activen cuando se suscriban las notificaciones de mi canal y con esto me despido ahora sí nos vemos en otro video adiós camifuera chao y